Desde el Partido Popular de Linares y desde su grupo municipal, debemos decirles que estamos muy preocupados. Y estamos muy preocupados porque desde el equipo de gobierno municipal dirigido por Javier Perales, no se ha hecho nada, absolutamente nada, para renovar la flota de autobuses urbanos. Una renovación de flota que debería realizarse a autobuses eléctricos, con emisiones de contaminación cero. Y no se está trabajando en ello. De julio de 2022, que comenzaron a gobernar Linares, han pasado ya más de siete meses, siete meses en los que no han movido un dedo. La gestión de los autobuses urbanos, para que todos ustedes lo sepan, pertenece a la Concejalía de Servicios Públicos. Pues bien, ¿saben ustedes qué cantidad presupuestaria hay en los presupuestos de Javier Perales y su equipo de gobierno para este 2023? Para servicios públicos específicamente. ¿Saben ustedes cuál es la cantidad? La cantidad es cero euros. Cero euros. Ni un solo euro para inversiones en servicios públicos. Estos señores de la izquierda, que tanto se les llena la boca con lo público, con los servicios públicos, con lo que es de todos. Pues bien, cero euros en inversiones para servicios públicos en su presupuesto 2023. Les digo más. El señor Perales, en septiembre de 2021, estamos hablando de hace ya más de un año y medio, estando en la oposición, cito literalmente, decía que si llegaba al poder, repito, abro comillas, promoveré la implantación de autobuses eléctricos en Linares. Apuesto por convertir a Linares en un referente de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Y apostando por el cuidado del medio ambiente. Cierro comillas. Esto lo dijo, repito, estando en la oposición en septiembre de 2021. Pero es que ya estando en el Gobierno municipal, en agosto de 2022, siendo ya alcalde de esta ciudad, volvió a insistir que para él, personalizó, para él, era una urgencia, una urgencia el renovar la flota de autobuses por vehículos eléctricos a la mayor brevedad posible. Pues bien, estamos a punto de entrar en febrero de 2023 y no ha hecho nada de nada. Ni lo que prometió estando en la oposición, ni lo que prometió siendo ya alcalde de Linares. Por cierto, si tanto hablaba de sostenibilidad, de medio ambiente, de cambio climático, el Partido Popular de Linares le dice al señor Perales que va tarde, que va muy tarde. Se podía haber sumado a las acciones, que no palabras, como hace él, el vendehumo. Nosotros trabajamos con hechos objetivos. Se podía haber sumado a nuestras acciones cuando estuvimos cogobernando esta ciudad. Si tanto le preocupaba el cambio climático y la sostenibilidad, perdón, se podía haber sumado al cambio integral de toda la luminaria pública de la ciudad. 9.200 farolas sustituidas, 154 cuadros de mando, ahorro de un 65% en la factura de la luz. Esto se traduce en centenares de miles de euros de ahorro para todos los linarenses. Y ahora viene el preocuparse por el cambio climático. Estamos hablando que con esta sustitución de toda la luminaria pública de la ciudad, Linares a día de hoy ya contamina un 64% menos. Esto significa que Linares ha dejado de emitir a la atmósfera más de 2.000 toneladas de CO2. Gases efectos invernaderos, para que todos nos entiendan. Esta actuación, como saben, se llevó a cabo en todos los barrios, en todas las calles de la ciudad. O la licitación de la obra, que ya se ha licitado para ampliar más de un 50% la depuradora de aguas residuales, por valor de más de 6 millones de euros. Con ello, entre otros beneficios para la ciudad, logramos evitar vertidos de aguas contaminadas y así protegemos activamente, otra vez más con hechos y no con palabras, nuestra naturaleza, flora y fauna. O la consecución de los fondos para implantar una zona de bajas emisiones, más de 2 millones de euros, para adecuar el espacio urbano y así reducir la contaminación en el centro histórico y, fundamentalmente, en nuestro centro comercial abierto. Repito, con hechos. El Partido Popular trabaja con hechos. Trabajamos en temas de primera necesidad. Hablamos de la luz, hablamos del agua, hablamos que dejamos de emitir miles de toneladas de contaminación a la atmósfera y evitaremos vertidos de aguas tóxicas. Con todo esto, desde el Partido Popular de Linares, le decimos a Javier Perales y a su partido, que con sus promesas incumplidas no se come. Que con la propaganda, con su propaganda, esta ciudad no avanza. Les decimos que Linares no necesita un alcalde que esté haciendo lo mismo, lo mismo que ha hecho el PSOE andaluz durante más de 40 años. Linares necesita hecho. Linares necesita buena gestión, como bien demostramos desde el Partido Popular durante los tres años que hemos estado cogobernando esta ciudad, con sentido común y, sobre todo, con moderación, con la ilusión de construir un Linares mejor todos juntos. Debemos decirles también, al hilo del tema de los autobuses eléctricos, que el Partido Popular dejó cerrado un principio de acuerdo para cambiar los autobuses a eléctricos. Les dejamos el trabajo hecho, como otras muchas actuaciones que están llevando a cabo en la actualidad, que se lo dejamos todo preparado y ahora, de manera lamentable, permítanme la expresión, intentan apoderarse de nuestro trabajo y de nuestro sacrificio. Hablo, por ejemplo, de la rehabilitación integral de la Plaza Colón, de todos los parques infantiles o de la rehabilitación del acceso al Hospital de los Marqueses. Todo eso se lo dejamos nosotros preparado, eso y mucho más. Insisto, les dejamos un principio de acuerdo cerrado para la sustitución de toda la flota de autobuses a autobuses eléctricos. Que lo retomen, y si no lo hacen, les aseguramos que si los linarenses nos dan su apoyo a partir del 28 de mayo, el Partido Popular lo realizará. Pero miren, no nos quedamos solos en que Linares tenga unos autobuses nuevos, eficientes y que presten un buen servicio a los ciudadanos. Solicitamos la gratuidad del servicio para los usuarios. Tarifa cero. Proponemos desde el Partido Popular de Linares que la utilización de los autobuses de nuestro transporte público sea gratuito. Sí, permítanme, en palabras incluso más llanas, el montarse en nuestro transporte público, gratis. Coger nuestros autobuses, gratis. Nuevamente, hacemos saber a los linarenses que si Javier Perales y su equipo de gobierno se niega a llevar a cabo esta medida, el Partido Popular iniciará todos los trámites necesarios para que esto sea una realidad. Esto es una medida social, una medida que mejora la calidad de nuestro medio ambiente. Ayudamos a las economías de las familias tan dañadas por los precios de los carburantes, de los productos de primera necesidad o la subida brutal de las hipotecas. Estamos convencidos de que esta medida tendrá una muy buena aceptación entre los linarenses. Entendemos que para cualquier persona es atractivo el dejar su vehículo privado en casa y utilizar un autobús municipal completamente gratis. Con esta medida el Partido Popular continúa en la senda de reducir las emisiones de CO2 a nuestro medio ambiente. Ese es el fin último de esta medida. ¿Por qué? Porque con ello se reduce considerablemente el número de vehículos privados que circulan por nuestra ciudad. Como pueden comprobar, el Partido Popular de Linares no es un mero espectador de la política linarense. El Partido Popular es un partido responsable. Estemos gobernando o estemos en la oposición. No dejamos de llevar propuestas al ayuntamiento en beneficio de nuestros vecinos, como así lo hemos demostrado, haciendo decenas y decenas de aportaciones y enmiendas al proyecto de remanentes y al proyecto de presupuesto. Aunque, lamentablemente, Javier Perales y su Gobierno nos ha votado a todas que no. Algo absolutamente incomprensible. De verdad, ninguna, ninguna de todas las aportaciones que hemos hecho es buena para esta ciudad. A todas nos han votado en contra. No tiene sentido. Esa actitud no es buena para Linares. Aún así, aún así, el Partido Popular de Linares va a continuar sin descanso trabajando por Linares y para los linarenses. Nosotros solo nos debemos a nuestros vecinos. A todos. A todos. Independientemente de a quién voten. Nosotros entendemos la labor de Gobierno exactamente igual que Juanma Moreno. Para nosotros, gobernar es gobernar para todos y contando con todos. Otros, por desgracia, como por ejemplo puede ser Javier Perales, entiende que su estilo es el estilo de Paco Reyes y el estilo de Pedro Sánchez, que solo gobiernan para los suyos y así lo demuestran siempre que tienen la ocasión. En Linares lo sabemos bien. En Linares lo sabemos perfectamente. El maltrato sistemático de Paco Reyes a nuestra ciudad y los innumerables agravios comparativos con la ciudad de Jaén. Hablamos de que la Diputación, Paco Reyes, han invertido muchos millones de euros, por ejemplo, en el Olivo Arena, en el Campo de la Victoria, en la nueva pista de atletismo que van a construir y en subvenciones a club. Cosa que no hace con la ciudad de Linares. Y ante todo esto, Javier Perales y su Gobierno guardan silencio. En nuestra opinión, ese es un silencio cómplice. Cómplice ante todos estos desprecios y ninguneos a nuestra ciudad. Linares no se lo merece. Linares no se merece este trato. Los linarenses, en nuestra opinión, tienen claro que apoyar a Javier Perales es apoyar a Paco Reyes. Apoyar a Javier Perales es apoyar a Pedro Sánchez. Y termino. El cambio político funciona y le sienta muy bien a Andalucía, al igual que le sentó muy bien a la ciudad de Linares en los tres años que estuvimos cogobernando esta ciudad. Si los linarenses nos otorgan su confianza dentro de cuatro meses, seguiremos demostrando que el cambio es bueno y beneficioso para todos. Porque el Partido Popular gobierna para todo el mundo. Y permítanme decirles, para terminar y concluyo, con toda la humildad del mundo les aseguro que el Partido Popular ha estado y estará a la altura de una gran ciudad como lo es Linares.